¡Suscríbete al canal! La popular Magali Medina enfatizó que le sorprende que Carla Tarazona esté en coqueteos con Cristian Domínguez cuando sabe de qué pie cojea. Además, durante su presentación en la radio que conduce Carla Tarazona, ambos estuvieron coqueteando e incluso Cristian Domínguez dejó la posibilidad de regresar con una expareja cuando tenía a Carla frente a él. ¿Quieres hablar con Cristian Domínguez? No, solo te pregunto, Karen, no, no. Tú sabes el rebote que va a tener tu respuesta. Por eso no voy a responder nada. Tú te darías una oportunidad con alguna extra, ¿verdad? Pregúntame, pero sin micro. Tenga una muy buena reflexión para el señor, ¿no? No le pedí impresión. Y la verdad no hay ahorita pensamiento, no hay, no hay de pareja. ¿Cristian Domínguez defiende sus coqueteos con Carla Tarazona? ¿Habrá Remember? Durante los últimos días, la cercanía entre Cristian Domínguez y Carla Tarazona ha saltado las alarmas por una posible segunda oportunidad en la pareja. A propósito, el cantante habló, compréndete y aseguró que al estar los dos solteros se permiten jugar de esta manera, que dejaría a más de uno con la expectativa de que podría regresar. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.